Alejandro, un gusto saludarte, bienvenido. Te tiramos esta pared de mañana aquí en Montevideo. ¿Cómo te va? Buen día, Pillo. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien. ¿Cómo están ustedes? A ver, contanos un poco cómo están pasando estas horas con situaciones muy importantes que pasan, obviamente, por una oficialización de lo que es el nuevo Comité Ejecutivo de la FIFA. Sí, sí, bueno, recién terminó la segunda parte de la reunión del primer consejo, del nuevo consejo de FIFA, que es el órgano que sustituye al riesgo del Comité Ejecutivo y, bueno, Wilmar tuvo la oportunidad de participar por primera vez, después de la elección que se había hecho en el Congreso de Conmebol y, bueno, por mi caso, tuve distintas reuniones con distintos integrantes de varias comisiones, la disciplinaria, la desarrollo, en fin, sobre todo por el tema de las cámaras de seguridad, que estábamos bastante preocupados por el tema de los fondos, pero son temas que se van y solucionando. Así que, bueno, mucho trabajo, pero ya pronto para volver ahora, en un par de horas para Montevideo. Y las primeras consecuencias de lo que fue la participación ya formal de Valdés como integrante del nuevo consejo, como bien decís vos, de la propia FIFA, ¿cómo ha sido? No, bien, bien, lógicamente, adaptándose a un a un a un organismo tan grande como como este, que realmente cuando uno viene acá, realmente calibra lo monstruo que es, ¿no? Es decir, es impresionante la cantidad de gente que trabaja, impresionante la cantidad de, digamos, de de intereses, naturalmente, comerciales, bueno, deportivos, ni que hablar, que manejan, y bueno, que tener un uruguayo dentro de esas 37 personas, que son las que digamos, dirigen los destinos del fútbol mundial, para Uruguay debería ser un orgullo, y bueno, adaptándose, lógicamente, porque hoy fue la primera reunión, y creo que para los restos de de los integrantes de la Convegol también, por lo menos para todos de ellos, aparte de Wilmar, también fue la primera reunión, y bueno, conociéndose con sus compañeros, porque esa es la realidad, ¿no? Con un sistema que que obviamente los los mandos medios, es decir, los los servicios internos a FIFA tienen mucho mucho que ver a la hora del trabajo diario, ¿no? Claro, claro. Alejandro, hacía referencia al tema de las cámaras, ¿se buscan los fondos en FIFA para que se ayude a la Asociación Uruguaya de Fútbol con el tema de las cámaras? Si esto es así, ¿en qué está el tema? No, está prácticamente solucionado, por suerte, después de aquella promesa que Infantino nos había dicho en Río de Janeiro cuando viajamos a la inauguración de los Juegos Olímpicos, de que bueno, que sí, que él se comprometía mediante un fondo de FIFA de integrar aunque sea una cuota parte del dinero que insume el costo de las cámaras, por suerte con la gente del Departamento de Desarrollo, que es, digamos, la las personas idóneas y encargadas de distribuir los fondos de los distintos programas que tiene FIFA, los fondos de desarrollo, pudimos finiquitarlo entre ayer y hoy, firmar toda la documentación y seguramente los próximos días o semanas estarán llegando los fondos a Montevideo, lo cual nos deja muy tranquilos porque podemos cumplir fehacientemente con el cronograma que no oportunamente se suscribió con el Ministerio de Interior. ¿Esos fondos qué es lo que cubren, Ale? ¿Las cámaras vinculadas al desarrollo de las mismas en el Estadio Centenario? Sí, sí, nosotros lo planteamos a nivel de, digamos, de que, porque acá, lógicamente, la FIFA no regala dinero, es decir, uno tiene que acreditar lo, digamos, en qué gasta los fondos y bueno, lógicamente, nosotros intentamos darle una interpretación de que, bueno, esto estaba directamente vinculado a lo que es la seguridad en el deporte, en el fútbol específicamente y así lo entendieron ellos también y en ese sentido, bueno, sus fondos están destinados para eso y un sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado te vas contento por conseguirte los fondos pero también después que los, teóricamente los tenés como que también te pones a pensar que lo podría ser destinado para de no existir el problema de seguridad y de violencia lo podría ser destinado a otros otros rubros, ¿no? Es decir, no sé, de riesgo de cancha, de iluminación, en fin, otro tipo de cosas que la FIFA también lo prevé, ¿no? Claro, claro. Alejandro, a ver, te consulto, porque yo charlaba con Guilber Valdés a través de Radio de Diez y lo decíamos también en Radio Carve directamente desde Barranquilla el día de la conferencia de Tabar y se estábamos hablando el día anterior del desarrollo del partido y él nos decía en ese momento que entre jueves y viernes estaba por resolver el tema de la indumentaria deportiva para ver si se firmaba o no con la empresa Tenfield la cantidad de condiciones que habían que igualar. Hoy estamos a Villarres, ¿en qué está el tema? Mirá, nosotros estábamos esperando, nosotros hemos estado en contacto permanente con los abogados lógicamente vía telefónica y bueno, vía correo electrónico también y sí, la idea nuestra era intentar por lo menos es un poco la orden o la idea que nosotros teníamos de poder finiquitar cuanto antes sé que esta semana fue una semana complicada porque fue una semana corta por un lado con el tema del feriado bueno, el día el martes Uruguay que se va a tener una hora temprana que también corta el día pero bueno, la idea nuestra era tratar de por lo menos avanzar decididamente esta semana así que estamos esperando que ahora recién acabamos de llegar del hotel y bueno, un poquito para llamar para allá para ver en qué está la cosa. Claro, la sensación que tengo por algo de información también es que podría llegar a generarse como dilatarlo un poquito más en las horas y lunes, martes, la semana próxima ahí hay que haya una resolución final seguramente con el tema. Esta resolución final pasa por definitivamente firmar lo que va a ser la igualación o pasa también por la decisión del Ejecutivo que si entienden asesorado por los abogados que las condiciones no se igualaron todas poder tomar otro camino. Bueno, me parece que el tema creo que está muy bien enfocado como lo haces creo que el tema es suficientemente delicado y ha sido muy debatido y ha creado digamos una conmoción interna en Uruguay por llamarlo de alguna manera y creo que bueno uno no puede dar el Ejecutivo ni la AFU dar un paso en falso y en ese sentido todo lo que la AFU haga igualmente va a estar respaldado por lo que conceptuados abogados de nuestro medio nos han aconsejado y nos van a aconsejar es decir que toda la decisión por lo menos el Ejecutivo lo que hemos hablado entre los compañeros siempre va a ir en la dirección que los abogados nos sugieran así que en ese sentido como bien decías es decir si se llega a la conclusión de que están igualados todos los términos que en su momento se ven acordados con la empresa Nike bárbaro y bueno se firmará con la empresa Tenfield y seguiremos haciendo Puma y bueno y si los abogados entienden que en virtud de las estaciones o conversaciones que se han tenido con la empresa no es así y bueno se busca otra opción esto no es muy complicado por lo menos desde nuestro punto de vista yo veo en las redes sociales una foto seguramente festejando si no mal recuerdo el cumpleaños de uno de los futbolistas que iban en el avión conjuntamente con ustedes cuando estaban llegando a Europa y hay una foto muy alegre supongo que el resultado del partido también va de la mano en un resultado histórico para Uruguay haber convertido dos goles en el mismo partido y un punto que de mi punto de vista Alejandro nos permite para mí decir muy tranquilamente más allá que falta mucho todavía que es el paso necesario para una clasificación directa a Rusia 2018 pero se ve una foto de mucha sonrisa y muy juntos ustedes con los jugadores esta foto simplemente fue porque se festejaba un cumpleaños o porque también hay una imagen que se quiere brindar a la gente de unidad entre quienes conducen hoy la asociación y los integrantes de este plantel celeste a ver no te voy a negar de que hay mucha afinidad del plantel con el consejo ejecutivo porque la verdad que esto nosotros empezamos a caminar con ellos en este tramo allá un poquito antes del mundial 2014 ellos bueno muchos de los del ejecutivo no lo conocían yo naturalmente conocía mucho porque o por nacional o porque yo había estado en una comisión de selecciones que se había funcionado en una época y viajaba constantemente con la selección y sí obviamente hay una buena una buena onda pero lo del otro día no fue espontáneo porque la verdad que coincidimos es más no habíamos ido todos juntos desde Barranquilla a Bogotá fuimos en vuelos distintos porque no había no había cupo y bueno nos encontramos todos ahí en el avión viendo para acá para Europa y bueno y el jefe la costuaria un poco ahí el cumpleañero se auto se auto saludó porque claro yo por lo menos sabía que era el cumpleaños no sé si el compañero lo sabía y bueno y antes de partir del vuelo se festejó ahí un poquito y la azafata no rezongó porque estaba por salir del vuelo le hicimos sacar la foto pero sí fue un momento muy lindo porque la verdad que Cristian es una muchacha y bueno y la verdad que pudimos venir todos juntos y bueno todos los europeos como le decimos nosotros vinieron vinieron contentos naturalmente por el punto obtenido que fue muy importante y bueno después cada uno cuando llegamos a Londres cada uno cada uno a su lugar de origen donde están jugando pero muy contentos por cierto Alejandro a ver una repercusión una reflexión de lo que fue el partido en definitiva este gran partido que jugó Uruguay y si vos pensás a nivel personal que este punto y los tres puntos de Bolivia estos puntos que antes no se conseguían a nivel internacional siendo visitantes en la eliminatoria nos pueden dar tomando la base fundamental de que nos hemos hecho muy fuertes en el estadio centenario que hemos ganado todos los partidos no hemos recibido goles aquí en el centenario nos pueden dar el camino para la clasificación directa a la Copa del Mundo de Rusia 2018 Sí, a ver fue muy importante indudablemente nosotros estábamos acostumbrados a que bueno a que ir a a banquilla y que nos golearan pasó no pasó una vez pasó de una forma reiterada y realmente la pasábamos muy mal cada vez que íbamos y bueno esta selección este grupo ha conseguido como bien de vos reseñabas muchas cosas el cero en el arco la inhabilidad en el estadio un equipo goleador fuerte en lo defensivo y bueno ganando en lugares o consiguiendo puntos en lugares donde antes no se conseguían pero está todo muy apretado porque viste como es nadie pensó que Paraguay llegó a la Argentina y le ganó y bueno Chile con el triunfo sobre Perú como que se recuperó un poco Ecuador que estaba poniendo los tres puntos bueno rescató uno ahí con Bolivia Paraguay que bueno después de su derrota en la hora con Colombia parecía que estaba muerto para revivir con Argentina Argentina tiene dos partidos distintísimos ahora con Brasil y con Colombia o sea está todo muy entreverado pero a veces uno se pone nervioso porque piensa en los rivales que le queda a Uruguay pero todos jugamos entre todos entonces todos se van a sacar puntos y bueno Uruguay tiene que pensar en él nosotros mismos y bueno eso creo que el grupo lo tiene claro y me parece que ningún resultado ajeno o externo distrae en el grupo el objetivo que se planteó Alejandro ¿están retornando cuándo? ahora ahora en un par de vales ya salimos para el aeropuerto así que ya mañana si Dios quiere llegamos a Uruguay de vuelta te mandamos un abrazo grande gracias por estar en la mañana de la 10-10 no con mucho gusto un abrazo grande gracias por estar en la 10-10